bienvenidos a ella dice aunque hoy en día muchos niños siguen eligiendo juguetes clásicos como regalo de navidad lo cierto es que ya sea por la popularidad de una serie o bien porque de pronto se ponen de moda entre los compañeritos del colegio cada año surgen nuevos artículos que terminan convirtiéndose en tendencia en estas épocas hoy te presentamos en ella dice los 10 juguetes más pedidos a santa en el 2018 10 slime la famosa sustancia viscosa también conocida como moco de gorila se puso de moda en el 2017 y hasta la fecha sigue siendo uno de los productos más exitosos entre los niños los puedes encontrar de múltiples marcas y formatos y los niños pueden incluso fabricarla con sets para hacer texturas crujientes más viscosas o bien para cambiar de color 9 beyblade otra moda que se mantendrá son los beyblade una especie de trompos con accesorios que vienen causando furor entre los niños desde el 2002 para jugarlos usualmente se requieren dos personas o equipos cada uno de los cuales lanza su beyblade sobre un plato ganando el que consigue sacar al rival fuera de este espacio además de crear batallas otro atractivo de estos trompos es que pueden ser coleccionables e intercambiables 8 de la pantalla a la juguetería así como todos los años otros juguetes que están teniendo mucha demanda son aquellos derivados de las series de televisión con más éxito entre los niños tal y como es el caso de peppa pig la patrulla canina o pj musk a estos también se unirán algunos nuevos los correspondientes a la serie de disney vampirina y los derivados de la cinta jurassic world 7 bebés llorones otros muñecos más convencionales pero muy distintos a los tradicionales son los bebés llorones los que de hecho se han vuelto número uno de ventas en amazon su gracia mmm bueno que si les quitas el chupete lloran con lágrimas de verdad y hacen soniditos los hay en 24 modelos diferentes para que se puedan coleccionar y además vienen dentro de su propia casita sorpresa aunque su mayor curiosidad es que poseen su propio canal de youtube 6 los carritos de carreras los coches de carreras con sus circuitos siguen estando entre lo más solicitado en la lista de santa claus aunque de entre todas las opciones las que se mantienen a la cabeza son las pertenecientes a hot wheels cuya novedad de este año es el mega garage una especie de torre que incluye 36 plazas de aparcamiento espacio de juego para más coches cinco vehículos y un helicóptero y que además se puede conectar con otras pistas 5 los clásicos renovados los bloques de construcción de lego y playmobil con sus muchas novedades siguen estando entre los más solicitados por los pequeños en el caso de lego este año están triunfando los modelos basados en harry potter y una línea de robótica para niños llamada mind storms mientras que por parte de playmobil entre los más solicitados está el acuario de la colección family fun la cual posee una terraza cueva ventanas con vistas panorámicas y una cúpula 4 las enchantimals y peleándole el lugar a la famosa muñeca barbie llegan las enchantimals una línea de juguetes creada por la propia matel que consiste en unas muñecas de tamaño similar al de barbie pero de estética muy distinta pues estas son mitad seres humanos y mitad animales en su empaque suelen venir acompañadas de una pequeña mascota que es el animal con el que comparten rasgos 3 los bellies otros que están arrasando son estos muñecos que se pueden coleccionar son de pequeño tamaño y también tienen sorpresas esta actualización de los barriguitas de los 80 son muñecos interactivos que no revelan si son niño o niña hasta que su dueño los abre tras cuidarlos y quitarles el cordón umbilical comenzarán a hablar además al colocarlos junto a otro belly se reconocen y comunican entre ellos vienen con biberón mantita y chupete personalizado e incluyen cartillas de cuidados y brazaletes de identificación 2 los casimeritos aunque para muchos padres este es el colmo del detallismo tenemos que reconocer que lo que la empresa mexicana destroyer ha logrado con estos juguetes es simplemente fabuloso algo así como los bellies estos muñecos de enormes ojos y con cordón umbilical son adoptados al adquirirlos por lo que el niño tiene que acudir con su muñeco a una enfermera en el punto de compra quien completa el proceso de adopción y le indica los cuidados que necesita tal y como si se tratara de un recién nacido 1 las lol surprise aunque los clásicos nenucos siguen estando entre los muñecos más pedidos son otros los que se han colado en el primer puesto de los preferidos y prometen permanecer ahí por mucho tiempo las lol surprise son muñecas empaquetadas en esferas de grandes ojos y llenas de purpurina vienen acompañadas de pegatinas y todo tipo de accesorios sorpresa su magia bueno pues de hecho no es tanto el muñeco sino más bien el momento de abrir el empaque pues como el niño nunca sabe que encontrará al descubrir lo que hay dentro siempre acaba sorprendido ahora cuéntanos tú ya sabes qué le vas a pedir este año a santa claus saludos a isabel garcía rueda laura verónica guasalo boa hola 2.3 nos lady barguen juana agudelo acevedo will ruix jesús muñoz carla cobia geeks y a marc gutierritos por comentar nuestro vídeo los 10 mejores episodios navideños de los simpson si te gustó regálanos un like y no olvides suscribirte yo soy lis hasta la próxima más